Hola chicos, vamos a descubrir cómo han ayudado las máquinas a las personas, ¿de acuerdo? Antiguamente, para cultivar, las personas iban con un arado, que iba empujado por un animalito. Entonces tardaban mucho, mucho, mucho en conseguir arar un campo. O incluso para ordeñar a una vaca, tenían que hacerlo de forma manual. Con el progreso, hemos ido creando máquinas y estos trabajos los han hecho más sencillos. Por ejemplo, en vez de tirar de un arado, ahora conducen un tractor y en un día hacen lo que antes, en una semana. O ahora, para ordeñar a una vaca, las pueden poner en ordeñadoras. Las máquinas facilitan nuestro trabajo y también facilitan nuestro tiempo de ocio. Antes, para ir de una ciudad a otra, tenían que ir en tren. Y ese tren tardaba muchísimo. Y ahora han sacado trenes más modernos, o incluso aviones, con los que puedes ir de una parte a otra en muy poco tiempo. Las máquinas nos han ayudado mucho. Repasamos. La creación de nuevas máquinas a lo largo de la historia y su mejora ha supuesto grandes avances para la humanidad. En el trabajo, en el transporte, en la vida cotidiana. Antes la gente tenía que lavar la ropa a mano. Era mucho trabajo. Antes no había tuberías que llevaran el agua a casa. La gente tenía que ir a la fuente a recogerla. Esas máquinas han ido mejorando la vida de las personas. ¿O no? ¿Tú qué piensas? Opina en los comentarios. ¡Hasta pronto!